Vida mía, yo siempre estoy. Gracias por estar ahí. Señores, ya estamos casi en la parte final de nuestro programa, pero qué interesante esta iniciativa que nos ha comentado y que ha compartido con nosotros el coronel Mateo Moquete, del cual nos ha hablado de esa experiencia maravillosa en estos sectores con los jóvenes. Y tenemos también el capitán Fortuna que está con nosotros, que nos gustaría... El teléfono. Ya tenemos el teléfono. Mire, esto es un dato muy importante, porque inmediatamente la gente se inquieta y quiere saber. Vamos a dar el teléfono. 809-532-0897. 809-532-0897. Muy bien. Ahora, ya anótenlo para que puedan solicitar este programa también para su secta. Vamos a ver, cuéntenos también su experiencia. Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa, porque comencé a trabajar en la circunclusión número 3, con los niños más vulnerables. Esa circunclusión, ¿qué barrios tiene? Tiene los 18 barrios. Ah, los 18 barrios. La menos caliente. Sí, la menos caliente. Entonces, cuando iniciamos el programa, nosotros tuvimos la oportunidad de integrarnos con los directores de las escuelas. ¿Cuál fue la tarea de los directores de las escuelas? Bueno, nosotros lo que queríamos era que nos apoyaran en el programa, para que los juveniles sean de las escuelas vulnerables que tenemos. Eso lo conseguimos. En ese entonces, fue algo muy diferente para nosotros y muy complicado, porque chocamos con una cuestión que le llaman pandilla en las escuelas. Y tuvimos la oportunidad de sacar niñas y niños que estaban en pandilla cuando inició el programa, y logramos que ellos entraran al programa. Y de esos niños, hoy tenemos buenos resultados. Pero lo más importante es que llegamos ahora al Ministerio de Educación, y estamos en la Comisión de Resoluciones de Conflicto. ¿Y qué más resolver un conflicto cuando vamos directamente a las escuelas? Hemos tenido la experiencia de las construcciones de escuelas que estaban paralizadas. Pero uno de los aliados más importantes para nosotros es vender nuestro programa, y hacer una conquista con los líderes comunitarios. Eso lo estamos consiguiendo. Y cada día, el programa tiene más demandas. Pero me gustó algo que usted dijo ahorita, y es también la integración de los sacerdotes, que son los que están en la comunidad y conocen la situación. A veces yo me levanto y me levanto con policía juvenil en la cabeza. ¿Qué pasa? Mi único día, mi único día libre es los sábados. ¿Y usted sabe dónde yo paso los sábados? En CEDO, con todos los muchachitos de los 18 barrios. Pero cuando nosotros llegamos, con todos esos muchachitos, esos muchachitos nos engendran a nosotros cada día una esperanza. Ellos nos ven como una esperanza. Por eso estoy muy de acuerdo con nuestro coronel Moquete, cuando él dice, no lo estamos entrenando para que sean policía ni guardia, pero lo estamos entrenando para que sean personas de bien. ¿Y cuáles resultados hemos tenido? Que ya tenemos una escuela vocacional en la comunidad de La Ciénaga, y esos muchachitos, que por ejemplo no tienen la edad, pues nosotros hacemos una comunicación y lo recomendamos, y lo llevamos nosotros mismos a la escuela, para que no haya excusa. Eso es interesantísimo. Yo pienso que estos frutos que se están cosechando ya va a hacer que la población sienta que hay esperanza. Porque lo peor es cuando la gente cree que no hay nada que hacer, porque han mandado los guardias a la calle muchísimas veces. Yo los he visto con una media, lo he visto como si fuera de guerra, con los camuflajes que se ponen, la pintura, todo eso, es una cosa tremenda. Y sin embargo, los delincuentes han aprendido a pasarle por el frente mientras van a delinquir. O sea que este sí entendemos que es un asunto ir a la estructura, ir donde se generan. Y hemos visto mucha gente que dice, hay que darle para abajo, hay que darle para abajo, hay que limpiarlo. Pero ustedes saben la gente que ha muerto aquí, la cantidad de viudas que nosotros tenemos en el DIC, en la Ciénaga y todo eso. Es interminable. Y también es interminable la delincuencia porque se reproduce. Entonces hay que ir a esos muchachos adolescentes que van subiendo porque estamos perdiendo muchos jóvenes. Cuando hay un jovencito que está fuera de la escuela, cuando no está yendo a un club, cuando no está yendo a una actividad que está solo por ahí, entonces es una presa fácil, ¿verdad? O sea que queremos hacer un llamado a los sacerdotes, a las religiosas, a los líderes comunitarios. Vamos a repetir el teléfono, vamos a repetir el teléfono para que lo anoten allá, 809-532-0897. ¿Te ve? Sí, es la combinación. Sí, la combinación. Yo me aprendo la primera y yo la segunda. Bueno, ahí lo tienes, 532. 809-532-0897. Ya pues estamos, padre, en los minutos finales y nos encantaría que pudiera hacer una invitación, ¿verdad? De motivación, tanto para aquellos que ya están en el programa como también para la población en general, para que cuando llegue ese programa a su comunidad, pues ellos también se acerquen para ser parte. Bueno, sí, a la gente que viven en esos sectores porque nosotros siempre nos acercamos a los jóvenes en situaciones de riesgo, ¿verdad? Es lo principal, jóvenes en situaciones de riesgo para que ellos puedan tener esa orientación adecuada. Porque un hijo mío, por ejemplo, no necesita ir ahí porque es una persona que tiene el privilegio de tener un padre, una madre, que le pueden dar una buena orientación. Pero aquellos muchachitos de zonas vulnerables, situaciones de riesgo, pues nosotros sí trabajamos con ellos, trabajamos de la mano con los sacerdotes, los líderes deportivos, los líderes comunitarios en sentido general para que esos muchachos vean y la respuesta es como dice el padre. Siempre los muchachos dan una respuesta positiva con su comportamiento porque muchas veces hay muchachos de esos que lo que están en falta de cariño, lo que están en falta de que se les escuche, de falta que se les ponga atención. Y lamentamos, caramba, que el tiempo esté encima de nosotros, pero hay anécdotas que nosotros podemos hacerles aquí, que esos muchachitos que son maravillosos, muchachos que no le prestaban atención a nadie y simple y llanamente un instructor de esto sin tener que hablarle mal, sin tener que golpearlo ni nada por el estilo, poniéndole, haciéndole un ejercicio nada más. ¿Qué es de tu vida en 15 años? Dime, tú tienes 14 ahora, en 15 tienes 29. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Si no estudias, si no trabajas, ¿qué tú crees que puede ser? ¿Te gusta la cadena? Veo que tiene una cosita de hilo o una cosita ahí puesta. ¿Te gusta la cadena? ¿Crees que puede comprar una cadena de oro? ¿Crees que puede tener un carro mañana? O sea, es eso lo que sucede. O sea, nosotros tratamos de llevar al muchacho a que piense en su futuro. Qué bueno, qué bueno. Agradecerles que hayan elegido su emisora, la de su casa, para venir acá a conversar y el compromiso queda abierto, porque esto es solamente la apertura. Así que después vamos a, después de esta graduación, que nos traigan también las fotos. Le vamos a invitar de nuevo para seguir cosechando estos frutos. Bueno, pues gracias. Gracias una vez más a ustedes también por estar con nosotros. Antes de despedirnos, queremos como cada semana, pues agradecer a quienes forman parte de nuestros colaboradores para compartir con ustedes al Salón Mercedes, que está ubicado en la calle Guayubín Olivo, número 10 en Vista Hermosa, con el teléfono 809-414-6934. Pueden buscarlo también en las redes. Y a Brandy Accesorios y Más, esta tienda online, donde ustedes pueden adquirir ropa, zapatos y muchos accesorios también. Ropas liceístas. Sí, sí, como debe ser. Voy a tener que hacer una, voy a, voy a, voy a tener que hacerle, yo creo que el doctor es de lo mío. Sí, esto fue un disturbio con el color de la blusa. Lo que pasa es que yo vine preparada para lo... Exacto, se ve como debe ser. Yo vine preparada porque ustedes saben que el domingo todos vamos al congreso, a esta manifestación de amor. Es una manifestación de amor donde vamos a pedir ese sí a la vida. Salvemos las dos vidas, déjalo nacer. Todos al congreso este próximo domingo a las 4 de la tarde. Vaya con su comunidad. Ya sé que hay comunidades que se están organizando. La gente de Sabana Perí, usted se monta en su teleférico, después se monta en el metro y cae allá. Exactamente. La de Villa Mella también, la gente que está también para este lado. El 9. Los que vienen también de Santo Domingo Este, que pueden llegar ahí frente a Megacentro. Y creo que habrá guaguas también adicionales. Sí, sí, sí. Es para que no tengamos excusa. Y yo creo que toda la iglesia debe darse cita este próximo domingo a las 4 de la tarde. Déjalo nacer. Gracias por acompañarnos, Padre Manuel Ruiz. Que Dios bendiga la vida que ya nos la ha regalado. Que Dios bendiga a este pueblo y a estas familias. Y que nos dé la fuerza para que este domingo vayamos a esta gran manifestación de amor que es calentando el brazo que estamos. Es empezando que estamos en esta gran lucha a favor de los que son débiles. Aquellos que nadie levanta la voz por ellos. El no nacido y también la madre. Todo el mundo. Así que Dios le bendiga y será hasta la próxima. El amor de madre es incondicional.